Cuando uno lee la escritura de los comienzos del Génesis al Apocalipsis, encontramos personas, personas a las cuales Dios se le reveló. Pero en los comienzos, dice, en el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Dice que todo estaba desordenado y vacío y Él con su voz ordenó cada cosa, creó de lo que estaba creado y lo no creado, de la nada y de lo creado volvió a crear. Creó de la nada y de lo creado volvió a crear. Lo que se da en llamar el bará y el asá, de lo creado y de lo no creado. De alguna manera Dios se manifestó a la humanidad. Y ahí vemos los animales y vemos la tierra y todo lo que hay en la tierra y dice que subía aquel vapor hasta que regaba todo, que producía la vida. Y luego hizo el Señor la creación especial, el hombre y la mujer. Y sopló aliento de vida y fue el hombre y la mujer un ser viviente. Inmediatamente, inmediatamente a ese ser viviente, varón y hembra, dice, los creó, les dio, les manifestó su propósito. Y esto es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Y descubro el gran misterio de la voluntad eterna de Dios. Entonces, cuando uno recorre la Escritura y se encuentra con personas como usted y como yo, vemos como Dios una y otra vez manifiesta su voluntad. Y uno lo ve desarrollando unos y otros en su vida cuando aprenden a escuchar la voz de Dios, andar en su voluntad, el misterio de la voluntad de Dios. En un sermón inaugural en Nazaret del Señor Jesús, ahí en Lucas capítulo 4, versículo 8, vamos a ver, ve ahí en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, es interesante. Pero vamos a ver ahí en Lucas, este, Lucas capítulo 4, versículo 18, son los comienzos. Y este sermón inaugural del Señor Jesús, ahí en Nazaret, Cristo dijo que una de las razones por las razones por las que había venido a la tierra era proclamar la recuperación de la vista a los ciegos. Había tinieblas, ceguera, no se veía, pero el Señor, su gran propósito era recuperar la vista a los ciegos. San Marcos, perdón, Lucas capítulo 4, versículo 8, miren qué dice aquí. Respondiendo Jesús les dijo, vete de mí, Satanás, porque Cristo está al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Y lo llevó, y bueno, y encontramos toda la tentación. Y dice, respondiendo Jesús, le dijo cuando termina esto, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de Él por un tiempo. Todo lo que es la tentación del Señor Jesús aquí en Lucas, capítulo 4. Y vamos a ver en el versículo 18, primero está esa confrontación del Señor Jesús. Y entonces, inmediatamente, primero Él tiene esa lucha con Satanás. Porque Satanás nunca quiere que tú vengas a la luz. Pero allí el Señor Jesús vence a Satanás en esa tentación. Y aparece el versículo 16, este sermón allí en Nazaret del Señor Jesús, luego de haber pasado este proceso de la tentación. Entonces, insisto, el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Y aquí entonces, luego de esa lucha espiritual que tuvo el Señor Jesús y que venció, inmediatamente tiene este gran sermón el Señor, manifestando el propósito de Dios a través de la vida de Jesucristo. Y entonces, yo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí para ungir, para dar vida y para dar vista a los ciegos, para iluminar. De tal manera que el Evangelio de Cristo nos ayuda a ver nuestra necesidad. Hermano, somos seres necesitados de Dios. Entonces, cuando leemos los Evangelios, nos confrontamos con esta realidad de nuestra vida. Somos seres necesitados. El Evangelio de Jesucristo vino a comprobar la gran necesidad que tenemos de Él. y la gran impotencia de resolver los problemas. Pero luego nos muestra el Señor la gracia redentora. Eso es salvación. Luego nos muestra claramente su gracia redentora, que Dios ha puesto al alcance de todos nosotros, de todo hombre y de toda mujer. En la Biblia somos llamados hijos de la luz. O sea, hijos de la luz, hijos del día. No de la noche ni de las tinieblas. Primera de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5, habla sobre esto. Porque Dios quiso compartir sus misterios. Es interesante leer esa primera de Tessalonicenses. Vamos a leerlo porque me interesa mencionárselos. Vamos a ver. Primera de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. ¿Lo tiene? Miren lo que dice acá. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿A quién le habla a los creyentes? Ustedes son ahora hijos de luz y del día, no de la noche. Somos llamados entonces acá hijos de la luz y del día. Porque Dios quiso compartir sus misterios y secretos con nosotros. Sabemos de dónde venimos, sabemos lo que somos y sabemos a dónde vamos. Nosotros no andamos a tientas, el creyente no anda a tientas. Sabe, sabe cuál es ese propósito eterno de Dios. ¿Cuál es esa voluntad de Dios desde la eternidad hasta la eternidad? ¿Cuál es su voluntad para con los santos, para los hijos de luz, para los que andan de día? ¿Tienen claro de dónde vienen, quiénes son y a dónde van? Vamos a ver en el libro de Efesios, en el nombre de Jesús, Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, yo leo y dice así. Dándonos a conocer a quiénes, a los hijos de luz, a los que andan de día, a aquellos que han recibido a Cristo por la fe en el corazón. Le dice el Señor Jesús, aquí en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este texto a mí me dio vuelta, hermano. Digo, ¿cómo es esto, Señor? Porque habla del misterio de su voluntad. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Mire ese texto, hermano. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos, como los que están en la tierra. El misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Es que el Señor, a Dios, Él dispuso reunir todo en Cristo Jesús. Y aquí nos enteramos de uno de los misterios de Dios que Él ha revelado tan extraordinario. Dice que Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme, dice la Escritura, al buen propósito que de antemano estableció en Cristo Jesús. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliese, cuando llegase el cumplimiento del tiempo. Cuando se cumpliese el tiempo que Dios ya había establecido. Él iba a reunir todo en Cristo Jesús. El misterio de su voluntad estaría reunido en Cristo Jesús. Y se iba a manifestar en el tiempo que Dios lo había dispuesto. Extraordinario. Hay un misterio de Dios en cuanto a su voluntad. Que está revelado solamente aquellos que andan en la luz, aquellos que andan en el día y no en la noche ni en la oscuridad. No espere que aquellos que andan en la oscuridad, que andan en pecado, que andan fuera de Dios, revelándose contra Dios, puedan comprender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dos palabras fundamentales. Esa voluntad de Dios tiene un contenido. Es agradable y es perfecta. Es agradable y es extraordinario. No jamás lo podrán comprender aquellos que andan en tinieblas en la noche. Pero sí los hijos de la luz. Comprendemos. Entonces, llegado el cumplimiento del tiempo, se manifestó en Cristo Jesús ese misterio de la voluntad de Dios. Y lo tenemos, hermano, dice, reunir, dice el texto, en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿Y cuál es la voluntad de Dios entonces para nosotros hoy? ¿Cuál es? ¿Cuál será para nosotros? ¿Somos entendidos, hermano, de cuál es la voluntad de Dios para con nosotros hoy? El gran desafío que tenemos es estar en la luz y en el día, dice ese texto. A lo largo de todos los tiempos, hermano, de todas las edades, ha sido el deseo del corazón de hombres y mujeres consagrados a él, conocer y seguir la voluntad de Dios. Vea que el mismo David dice, enséñame a conocer tus caminos, Señor. Pero dice también David, enséñame a hacer tu voluntad. No sabemos, porque es un misterio esa voluntad de Dios, pero es revelada a los santos, a los que andan en luz. Y a veces nosotros, hermanos, creemos que cualquier persona puede conocer la voluntad de Dios, si no es así. Porque es el misterio de Dios que es revelada a los santos. Porque han aceptado a Cristo y en él está revelada esa voluntad de Dios. Y reunió en él esa voluntad de Dios que está en los cielos y que está en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios en todo el ejército de los cielos y cuál es la voluntad de Dios en toda la tierra? ¿Cuál es la voluntad de Dios en ese ámbito espiritual y cuál es la voluntad de Dios en la tierra? Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. ¿Está, hermano, usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios? La realidad es que somos exhortados en tantísimos textos a buscar a aquellos que estamos en el día y andamos en la luz a buscar esa voluntad de Dios agradable y perfecta. En el libro de Efesios, capítulo 5, verso 17, leemos lo siguiente. Por tanto, no sean insensatos si no entiendan cuál sea la voluntad del Señor. No estaría esta expresión en la Biblia si se encontrara la realidad del hombre de que muchas veces es insensato. El hombre no tiene, no ha comprendido la voluntad eterna de Dios. El gran desafío es ser hijos de luz, estar en el día para comprender esa voluntad eterna de Dios, para conocer la voluntad del Señor. La voluntad de Dios, hermanos, es la sabiduría más elevada, más alta, lo más alto que nosotros podemos alcanzar. Jesús dijo lo siguiente, escuchen. El que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios. Los desafío a aquellas generaciones. Con esta palabra en Juan, capítulo 7, verso 17. Repito, el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios. Pero esto que recibimos, ¿será de Dios o no será de Dios? Usted comprenderá si anda en la luz. El que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si Jesús, que si sus enseñanzas cada día manifestadas provienen de Dios. Jesús, ya no habrá dudas, ya no voy a cuestionar las enseñanzas del Señor Jesús. Porque yo ando a la luz y yo ando en el día. Entonces ya no voy a tener cuestionamiento acerca de lo que el Señor Jesús ya nos ha enseñado. Si uno ve el libro de Efesios, es tan rico. Efesios, capítulo 6, verso 6, por ejemplo. También tenemos algo al respecto. Hermano, usted debería desear la voluntad de Dios para su vida, más que nada en el mundo. Y termino, quiero terminar con esta reflexión en esta noche. ¿Puede usted tener paz en su corazón? Con pocas cosas. No necesita mucho si usted está en la voluntad de Dios. Pero puede ser muy infeliz y tiene muchas cosas y estar fuera de su voluntad. Puede tener gozo. Escuche bien lo que voy a decirle. Le va a parecer extraño. Pero puede usted tener gozo en las dificultades. Pero si está y se encuentra en la voluntad de Dios, hermano, usted estará muy bien. Esa dificultad usted la va a poder atravesar. Puede ser muy desdichado con riquezas. Con fama, si no está en la voluntad de Dios. Usted puede estar contento en la pobreza si se encuentra en la voluntad de Dios. Va a tener corazón agradecido por cada vivencia que usted tiene atravesando el tiempo de la pobreza. El apóstol San Pablo llegó a decir, sé contentarme cuando tengo y no tengo. Mi vida no varía de acuerdo a mi relación con Dios según lo que tengo o no tengo. Si tengo, Dios me enseñará para qué tengo. Y si no tengo, Dios me enseñará por qué no tengo. Lo más difícil para el hombre es saber contentarse en las riquezas. Si está fuera de la voluntad de Dios, usted jamás entenderá. Y lo único que tendrá son sinsabores. Pero si usted en la pobreza está dentro de la voluntad de Dios, podrá comprender. Puede ser muy desdichado, hermano, en la riqueza, si está fuera de su voluntad. Usted puede estar en calma y en paz en medio de la persecución. Hay creyentes en algunos lugares que tienen persecuciones tremendas y cantan alabanzas al Señor y se regocijan en el Señor. Capaz estuvieron adorando al Señor en medio de las persecuciones, cayéndole bombas y tremendo las vivencias y perdiendo seres queridos. Sin embargo, alaban a Dios porque están en la voluntad de Dios. Siempre que se encuentre en la voluntad de Dios, usted estará bien. Pero puede ser una persona muy infeliz y derrotada en medio de la aclamación, de las apariencias. Si no está en su voluntad, hermano, toda la vida gira alrededor de esta bisagra divina llamada la voluntad de Dios. Hay mucho más. Pero quiero en esta noche dejarle esta realidad para su vida. Usted está desafiado andar en la voluntad de Dios y no podré jamás entender la voluntad de Dios y andar en su voluntad eterna, agradable y perfecta. Si yo no he aceptado a Cristo por la fe en mi corazón. Si no he dado ese paso, si no he atravesado la cruz. Si todavía yo no he reconocido que soy un pecador, todavía no he reconocido que no hay nada bueno en mi vida. No me he confrontado con esa realidad que yo no puedo resolver el gran dilema de mi vida si no acepto a Jesús en mi corazón. Y entrar, entonces, en ese misterio, en la revelación de ese misterio de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Incline su cabeza, hermano, un momento, en el nombre de Jesús. Quisiera conocer en esta noche, si acaso hubiese alguna persona que nunca ha aceptado a Cristo, que nunca ha tenido un encuentro con Cristo. Yo quiero invitarle a usted, yo quiero invitarle a usted, venir al altar. Si usted, alguien le ha invitado en esta noche, esa persona que lo invitó lo puede acompañar al altar. Y dar este paso fundamental para su vida. Hablo aquel que nunca ha tenido su encuentro con Jesús. Dice la Biblia, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque tú no sabes que es como será tu mañana. Hoy es el día para que tú entres en la luz, salgas de las tinieblas y entres en el día. Dios les bendiga. Solo aquellos que nunca han aceptado a Jesús. Yo los bendigo, los felicito y los saludo con todo mi corazón en esta noche a los que están en el altar de Dios. Este es el gran día para ustedes, queridos. Hoy es un día especial. Hoy su vida son transformadas por el poder de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ya nos vamos a hacer más de las tinieblas y de la oscuridad. Hoy es el día. En el nombre de Jesús. Hoy es el día que Dios preparó para ti. Dios te ama, ¿sabes? Saben, queridos. Dios les ama. Y Dios prepara los momentos para que nuestra vida sea transformada y sea mucho mejor. Señor, y te vas a sorprender en el nombre de Jesús. Señor, ¿quieren orar conmigo? Usted que está aquí adelante. Luego los que están ahí a su lado le van a ayudar. Pero déjenme, vamos a orar juntos. Orar es hablar con Dios. Repita conmigo. Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí. Ahora, Jesús, yo te recibo y soy libre y soy salvo y vengo a la luz. Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, yo clamo por estas personas que están en el altar. Las bendigo en tu santo nombre. Reciban, Señor, ahora tu buen espíritu y sean guiados a tu voluntad eterna en el nombre de Jesús.